Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. ¡Bravo! ¡Maestro! 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 Bueno, señores, señoras y señores, ya está, en cualquier momento, les voy a decir dónde pueden obtener esta caja, esta caja del maestro doggie, la cual quiero que lleven con honor, la cual quiero que lleven con orgullo, con rectitud, y la cual quiero que porten como un verdadero hombre. Así que ya lo saben, esta caja es de colección, solamente tengo cien, y son de colección. Nada de que, oye, que mándame una gorrita, que qué hago, que me la de... no, 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 no. Epa, es, agarren ahí gorras de otros shows. Aquí, no, no, nada de eso. Así que ya lo saben, señoras y señores, muy pronto la vas a tener y portar con orgullo. Cada que te pongas esa gorra y las sorpresas que vienen en la caja, vas a sentir que suena una tompeta. Y vas a decir, traigo la del maestro doggie. No cualquier cosita, señores, así que suerte. Ojalá y puedan ser de los cien que puedan adquirirla, mis brodys. Entonces, desde ahorita les digo, mucha suerte. Quiero ver, quiero ver a los alumnos, esos de verdad, no de los de papel que un día se voltean como el garbanzo. O de esos que llaman aquí, yo estoy de acuerdo contigo en todo, en todo, menos en algo. O sea, están de acuerdo en todo lo que les conviene y en lo que no les conviene no están de acuerdo, pues yo los entiendo. Pero nada más les dejo algo en claro. Mi segmento no es para ver si salimos de acuerdo, ¿eh? ¡Bravo! O sea, mi segmento no es a ver si salimos de acuerdo. ¡Papá, maestro! Es lo chistoso que se me hace es con... ¡Quierrar! Entonces, vamos a tomar algunas llamadas y voy a contestar algunas de las preguntas que me han hecho, que se quedaron ahí a medias del otra vez. Voy a contestar algunas de ellas, pero por lo pronto vamos a tomar aquí unas llamadas en el 1-888-874-2656. Eber, te escucho, Eber. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos los integrantes de este show. ¡Buenas noches! Está divertido. ¡Ay, no más! Está divertido, está curada. Y a mí comentarles, yo tengo poco tiempo escuchándolo. Dice que las mujeres con hijos son malpartidos, ¿verdad? Así es. Ok. Mi punto de vista es este. No es que sean malpartidos. Usted lo ha dicho en la radio. Tengo poco tiempo escuchándolo. Somos adolescentes, somos jóvenes y llegamos a la adultez. Como usted lo ha dicho, hay que prepararnos primero para poder tener una relación y no llegar al punto que la mayoría de hombres, que la mayoría de nosotros los hombres optamos por el camino más fácil. Ya tiene hijos, es más fácil y creo... Yo no creo que sea más fácil, ¿eh? Yo no creo que una mujer con hijos sea más fácil, ¿eh? Para nada. No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Te estoy diciendo que uno como hombre ve el camino más fácil. ¿Por qué? Porque a una mujer sin hijos, el primer paso es hacerte la amiga, te la haces tu amiga, la cortejas, la pretendes, te la haces tu novia. Y si ves que es bueno para tu vida, te la haces tu esposa y no hay necesidad de buscar más mujer, ¿correcto? Si es una buena mujer, pues sí. Por eso te digo. Y una mujer con hijos, lo primero que piensa uno como hombre, ah, ya tiene hijos, es más fácil. Lo único es torear algo. Yo nunca he pensado eso. De la pareja. Yo nunca he pensado eso, ¿eh? No has pensado eso. No. Ok. Bueno, ese es el punto de vista mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, entonces, ¿eso es lo que tú crees? ¿Que una mujer con hijos es más fácil de agarrar o qué? No, no, no. Porque tú dices que una mujer con hijos es mal partido. Yo digo que no. ¿Por qué? No, no, no. Pero eso es una cosa. A ver, lo que tú explicaste es otra. A ver, a ver, vuélveme a decir. ¿Tú crees que los brothers que traen mujeres con hijos es porque la ven más fácil? En realidad, sí. Ah, ok. No sabía. ¿Por qué? No sabía. Conozco mucha gente, conozco mucha gente, muchos amigos que dicen, no, y ella tiene hijos, ya sabe a lo que va. Ah. Pues no va a traer. Ok. Hoy nomás, pues qué ignorancia. Escucha, por eso te digo, por eso te digo. Sí, pero te estoy escuchando, no tienes que decirme escucha, te estoy escuchando. Ok, mira, el punto es de que no son mal partido. Ah. Lo que pasa es que nosotros como hombres a veces no sabemos, no sabemos escoger o elegir. ¿Por qué? Porque principalmente tú lo has dicho en el programa, hay que estudiar, hay que prepararse, salir adelante. Si hay una edad donde puedes tú tomar una decisión, encontrar la persona correcta, la pareja correcta. Es así de fácil, es así de fácil. Créeme que es así de fácil. Yo tengo 35 años, me he estado preparando, he estado estudiando, de hecho sigo estudiando. Y pues, gracias a Dios, encontré una persona buena, sin hijos, perfecta, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y te digo, o sea, es más fácil una mujer con hijos cortejarla que una mujer. No, no creo, a ver, yo creo, no, claro que no, no para nada. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Pues ya tienes dos horas queriéndome decir por qué no me dices, Brody. Ok, mira, porque yo hice el experimento, te escuché, dije, ah, voy a hacer el experimento porque puedo. Lo hice el experimento y me resultó, fue más fácil. Pero para allí, ¿por qué? Porque dije, no, es que cuando yo hablo de mamás solteras, yo no hablo de si son fáciles de ligar o no son fáciles de ligar o son fáciles de conquistar o no. Ese es otro tema, lo bueno viene ya cuando estás con ellas, mi Brody. Lo otro, eso, como sea, también es fácil la que tú te ligaste, hay otras fáciles que son para ligar. No, no, no. Cada quien tiene su, cada quien tiene su col. No, pero una, o sea, te digo, hice el experimento como todos los youtuberos que andan haciendo los experimentos sociales. Ah, los youtuberos es una payasada. Sí, sí, por eso te digo, hice algo parecido de que, ok, una, pues sí, tal vez me tocó suerte. Dos, dije, ok, tres, cuatro, te estoy hablando de diez, fueron siete. O sea, ¿dónde está el punto? Te digo, pues, no son mal partido. A ver, si una mujer, a ver, si en tu experimento tiene siete y de las siete las ligaste rápido, quiere decir que hay otro factor más para decir fuera de ahí, ¿no? Ok, te voy a decir otro factor. Lobito, ¿dónde estás? Es un buen maestro. Sí, pero eso no tiene, es que, a ver, estamos hablando de ligar, de ligar mujeres, estás hablando de ligar mujeres, estás hablando de ya vivir con ellas y vivir una experiencia como más solteras, estás hablando de otro tema. Es lo mismo, es lo mismo, ¿por qué? Sí, porque cuando andas de... Ya, vámonos, no más. Oiga, maestro, maestro. Pero, ¿por qué le colgó? Ya, a ver, muchachos. Este brody dijo que, ni sé cuál era el tema, el tema era que son más fáciles de ligar, ¿no? Punto. Lo que pasa es que él dice que... Yo ni siquiera me he atrevido a decir que una mamá soltera es fácil de ligar. Es más, el himno genio Lucas, no hablé con él y me dijo, es que las mujeres creen que son más fáciles. Es que nunca yo puse eso ni en mi mente de que una mamá soltera sea fácil. Vean, hay gente que hasta las quiere defender y en el tratar de defenderlas las perjudica más. Yo aquí simplemente digo, no son una buena opción para una relación por lo que se viene con los hijos, todo este rollo. Punto. Que son fáciles de ligar, llevar a la cama. Todas las mujeres son fáciles de llevar a la cama. Todas tienen su forma, todos tienen su estilo, por dónde llegarles. Entonces, ¿ustedes creen, bro, que hasta cuántas monjas han salido y hasta embarazadas? Por favor, hay alguien que les habló bien, les llegó bien. O sea, todas las mujeres, todas, todas, tu mamá, mi mamá, todas. Llegó alguien, les supo por dónde. Ahora, hay mujeres que se saben dar a respetar y dicen, ya tengo novio, tengo esposo, no me vas a hablar a mí. Punto. Ese es otro nivel. Pero todas las mujeres tienen cómo para ligarse y para que tú puedas acceder a otras cosas. Nómbremela. De donde sea. Porque el otro día llamó un brody a hacer el chocolatazo que quería, una de México, que porque ahí eran más serias. Que porque ahí eran más... Uy, ando bien ahí ahorita. Muy bien, señores. Regreso. Y voy a contestar algunas preguntas. Sigan mis redes sociales. Pueden ser dueños de La Caja. Edición limitada. Que solamente 100 personas, 100 alumnos la podrán tener. Es el toki, maestro líder que sabe todo. La choco dice que es su desahogo. Y si le llamas muestra que le respeta el cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Dice que su segmento es un desahogo. Oiga, maestro. Le estoy contando los segundos para que ya la caja, cómo, cuándo, en dónde. Esa caja muy pronto puede ser de ustedes, la cual pueden llevar con orgullo, honor. Esa caja del maestro Doggy con las frases. Es una caja de colección, nada de que la voy a tirar ni nada. Ustedes van a ser los primeros, 100, brody, en tenerla. Pues muy bien. Veo que me mandan una nota aquí donde un brody va con un niño en los hombros, cargado en los hombros. Ok, de caballito. Y va agarrado de la mano de la mujer y dice, se burlan del hombre que agarró una mujer con hijos. Cuando lo único que hizo fue ser más hombre que el propio padre. Pero está bien, está bien. Esto es como cuando tú eres un político y estás aventando publicidad para que te quedes con un político a otro. Esta es publicidad de las mamás solteras que están tirando en las redes sociales para ver cuál idiota se cree de esto. Y se las empieza a ligar porque va a decir, ay güey, ando con mi novia, tengo a mi novia, pero ella no tiene hijos. Yo la verdad no soy, no soy poco hombre. Yo voy a ser más hombre. Ernestina, sí, tenemos que terminar. ¿Por qué no tienes hijos? Y yo, la verdad, vi que cuando uno está con una mamá soltera, uno es más hombre. Ah, de verdad, tienes razón, mi amor. Yo también estoy a favor de eso. No estoy en contra de, estoy en contra de ese doggy. Terminemos nuestra relación y consiguete una mamá soltera porque eso te hará más hombre. Aunque te amo, yo también te amo. Hasta luego. Hasta luego. No sé, para que no tengo un hijo. Lo sé, adiós, adiós. Adiós. Así se las venden y los brothers se creen y agarran mujeres con hijos. Se burlan del hombre que agarró una mujer con hijos, cuando lo único que hizo fue ser más hombre que el propio padre. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que sabiendo que las mujeres son muy buenas mintiendo? Recuerden, el hombre miente más, la mujer mejor. O sea, tantarán. El hombre miente más, la mujer mejor. Tantarán. Lo cual quiere decir de que cuando ustedes empiezan a ligar mujeres ahí en mi hacienda de Pico Rivera, allá en el Farallón, ahí en el Culichi Town, todos esos lugares. Allá en el, ¿cómo se llama otros de esos restaurantes? El Rodeo. El Sushi Loco, el Rodeo, los Pico Riveras, allá en el Night Club. Que se empiezan a ligar esas mujeres cuando bailan porque se mueven muy bien. Y a la hora del norteño levantan muy bien la piernita, traen faldita y las amigas son la porra. Oh my God, cuídala, she's the best. Le gustaste y todo ese rollo. Esas cositas que pasan en el antro, que yo sé que pasa. Y es divertido, la verdad. Extraño eso. De, oh my God, le gustaste, cuídala. Porque te la puedes llevar esa noche si quieres, ¿no? Así de, oh my God, si estoy aquí es porque nunca había hecho esto. Entonces, esas cosas que son bien divertidas. Ahorita los chavos están viviendo esto. Yo me considero joven, pero sé que hay más jóvenes. Y no necesariamente jóvenes de edad, sino jóvenes de cerebro. Que ya pueden tener 40, 45, 20, 22. Y que se puede reflejar su madurez solamente en su forma de actuar. En creer lo que les dicen las mujeres en estos lugares ya mencionados. Donde ustedes pueden ir y les van a decir, yeah, tengo un niño, pero you know, el papá fue un esto y lo otro. Yeah, tengo dos niños de diferentes papás, pero el primero lo encerraron. El segundo, like, lo deportaron. El tercero me golpeaba. Entonces, estas historias que son buenas para ligarte a ti. Porque los hombres somos buenas personas. Los hombres somos gente de corazón humilde. Somos nobles. Y siempre hemos sido atrapados de manera psicológica por ese tipo de mujeres. Que te van a llevar a vivir un calvario. A lidiar con el del bote. A lidiar con el que deportaron. A lidiar con el que la golpeó. O a lidiar con el güey que nada más no se hace responsable. Y a veces te vientas una bronca que no es tuya. Y terminas tú yendo a la corte. Saliéndote del jale temprano. Que por cosas gratis. Que no deberías estar ahí. Pero qué tal. Qué bien baila, ¿no? Es que imaginé, no sé por qué norteño con saxofón. Entonces, nada más les digo eso. Es muy importante que ustedes estén alerta, brodies. Porque es algo que no les va a convenir. Y este tipo de advertisement. Este tipo de publicidad. Diciendo de que tú eres más hombre si andas con una mamá soltera. Ese es nada más para hacerte sentir bien, brody. ¿Verdad? ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Un minuto, maestro. Es para hacerte sentir bien. Y para hacerte sentir cómodo. Ahora, si yo estoy loco, soy un gay, loco, enfermo, lo que quieras. Adelante. Ignórame. Yo nunca les he puesto una pistola en la cabeza para que hagan lo que yo quiero que hagan. Yo, en su lugar, haría lo que les digo. Pero si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren hacer, adelante, mis brodies. Adelante. Lléguenle a las mamás solteras. Para que no se enojen conmigo, mamás solteras. Yo les digo, muchachos, ahí hay muchas, ¿eh? Lléguenles. Ya saben dónde encontrarlas en su nightclub más cercano. Se le llama muestra que le respeta el cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El segmento que pasó hace rato, antes del chocolatazo. Qué chocolatazo les estoy diciendo, ustedes, ¿no? No, qué quiete. Todas son buenas, dicen. Eh, a ver, aquí tengo algunas preguntas que quería contestar. ¿Qué me ibas a decir, Garbanzo? De que si un hombre a conciencia sabe que es mamá soltera y que tiene hijos extras, y aceptar criarlos y darles de comer y de venir domingos, sí lo hace de alguna manera, pues, más machito, ¿no? Porque ya sabe con conciencia de a dónde le va a entrar. No voy a seguir esto. No, no estoy, no puedo, no puedo procesar lo que acaba de decir este Brody. A ver, aquí tenemos a un gato al que hay que matar y aquí tenemos un dragón al que hay que matar. Yo puedo matar el gato y ya estuvo. Pero, pues, yo soy más machito. Yo me voy a ir con el dragón. ¿Me hace más machito o más güey? Pues... Si puedo matar al gato. Pero es que no hay nada que demostrar con el gato. Nada más hice una pregunta. ¿Soy más machito o más güey? Bueno, es que yo le estoy contestando. O sea, yo creo que no hay nada que demostrar, pues. O sea, matar a un gato es fácil. Matar a un dragón no es fácil. Por eso. Y por eso lo hace usted de verdad más machito. Pero ¿sabes qué me hace a mí más machito? ¿Qué? Tener una mujer, respetarla, cuidarla, ser un hombre de bien, ser buen padre cuando tenga mis hijos. Eso me hace así a mí ser más machito. Lo otro, ¿no? ¿Sabe qué? Ofrezco una disculpa por desviar su hermosa. Señores, la pregunta fue, perdí la amistad de un amigo de más de 10 años por la culpa de su novia que está en Guatemala. Oigan nada más qué preguntas me hacen. Hay de todo allá afuera. Perdí la amistad de un amigo de más de 10 años por la culpa de su novia que está en Guatemala. ¿Qué le hubieras contestado? Este, lo siento. Carbanzo, es por si traes ese reboso y luego no te vas a estar ahí a hablar por. A ver, ¿qué le hubieras dicho? Le hubiera dicho, lo siento mucho. Te está pidiendo un consejo. O sea, ¿qué hago? No, no pudiera darle. O sea, no pudiera darle un consejo. ¿Qué le dirías, Luis? Este brody dice, perdí la amistad de un amigo de más de 10 años por la culpa. Culpa de su novia que está en Guatemala. No, pues. Diablito, ¿qué le dirías? Pues nunca fue un amigo, verdadero. Si la perdió por una mujer en otro lugar, nunca fue. O sea. ¿Nunca fue su amigo? Nunca. Muy bien. Le puse yo. No es la culpa de ella, es culpa de él. Punto. Dice, perdí la amistad de mi amigo de más de 10 años por la culpa de su novia que está en Guatemala. ¿Ven cómo están bien güeyes? La culpa no es de ella. La culpa es tuya. O sea, la culpa es de tu amigo. Nunca fueron. Punto. Pero vean cómo hay un dicho en inglés, todos estamos buscando, en español, todos estamos buscando una persona mala en nuestra vida para culparla de algo. Pero, este brody, su amigo, Senku, con la amiga, con la novia de Guatemala. Entonces, yo creo que este brody le dijo, hey, el otro se enojó y pum. Y este brody, le echa la culpa a la muchacha que está en Guatemala. Está en Guatemala, señores. O sea, cruzas todo el territorio mexicano. Por cierto, muy mal dicho. He escuchado esto de que en todo el territorio azteca. Esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Tiene que cruzar todo el territorio mexicano. Y llega a Guatemala. Allá está la muchacha, sentada, no sé qué estará haciendo. Por lo regular, esas que tienen novios por internet, están sin hacer nada. ¿Y qué hace? ¿Estudia? No. ¿Trabaja? No. ¿Qué hace? Ayuda es en la casa. La casa es de un cuarto, dos cuartos. Ok, ¿cuánto tarda? ¿Qué no tiene mamá? Sí, y hermanas. Todas ayudan en la casa. Imagínate esa casa, brillo en la tierra a tener. De limpia. Échenle cabeza, chihuahua. Ah, pues bueno, la culpa no es de ella, es de tu amigo, Brody, y punto. Pues ya, solo que lo querías. Bueno, maestro, tengo una novia con un hijo, pero es muy tóxica. ¿Qué puedo hacer? Y le escribí, aunque no fuera tóxica, ¿para qué quieres más? ¿Tiene un hijo? Bravo, maestro. ¿Cómo le hacemos para darle ya otra corona más grande de la que tiene? Es usted el rey de la radio en español. Sí, vamos con Diana. Diana, te escucho. Adelante, Diana. Bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, Diana. No, nomás quería saber que por qué eres un poco machista. No me caes mal ni nada, ¿verdad? Y respeto mucho tu punto de vista. Solamente que a veces se me hace como que siempre le pides a las mujeres más que a los hombres. No, de hecho este segmento es para destacar lo malo de las mujeres. Para ese es el segmento, para destacar lo malo de las mujeres y tengan cuidado con ese tipo de mujeres. Hay mujeres buenas como tú, me imagino, ¿verdad? Bueno, pues me imagino. Gracias. Ahí está. Entonces, cuando tú veas una mujer que es mala, tú también puedes hablar y decirle a tu hijo, a tu hermano, oye, cuidado, con esa mujer no te conviene. Eso es lo único que hago yo. Bueno. ¡Va! Ok. Ya, ya se acabó. Sale, Diana. ¿Y qué es una mujer mala para ti? Pues una mujer que no respeta a su esposo, que lo minimiza, que se haga lo que ella quiera. Esas mujeres que tienen hombres que son mandilones, que solamente lo que ellas quieren, que para donde ellas se mueven. Ahora que vienen los días de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, la cena va a ser donde ella quiere. Van a comer lo que ella quiere, el brody no va a poder tomarse una cerveza, o si ella quiere, sí, o lo que ella quiera. Los que mangonean a su novio o a su esposo son malas mujeres. Ah, ok. Pero no todos son así, nomás también tienes que... Yo nunca dije que todas son así. No, pero pues nomás, digo, también dale porras a las mujeres, no nomás dándole... Este no es el lugar para porras para mujeres. Bueno, muchas gracias. A ti, Diana, cuídate. Saludos, bye. Saludos. Garbanzo, ¿quieres seguir tú todavía, verdad? ¿Quieres...? A ver, ¿qué quieres, Garbanzo? Es que usted no le da oportunidad a la gente a que se exprese, luego, luego... ¿Se exprese de qué? Pues de lo que quería decir. ¿Qué quería decir? Quería preguntarle más cosas a usted. No quiso nada. Yo también ya cállate, vamos con lo que sigue. Mi suegra tóxica quiere que traiga de Pelele a su hijo como ella trae a mi suegro. Ah, qué... Esa es la pregunta. Oigan bien, una mujer me escribe. Mi suegra tóxica quiere que traiga de Pelele a su hijo como ella trae a mi suegro. ¿Entendieron, verdad? O sea, la suegra de ella tiene un esposo, que es el suegro de ella. Entonces, la suegra le dice a ella, tú a mi hijo trátalo como a este, cortito. Bueno, eso me pregunta ella. Bueno, me comenta. Y le contesté, está bien que tu suegra quiera eso. O sea, ella puede querer lo que ella quiera, ¿no? Está bien que ella quiera eso. Lo malo estaría que le hagas caso a la señora bruja esta. Pero si tú quieres traer a ese muchacho como Pelele, es bien fácil. Porque él ya aprendió de su papá que es un Pelele. Él ya aprendió que así debe ser el hombre. Él es un Pelele en potencia gracias a su madre y a su padre. ¡Bravo! ¡Todos sumisos! Oiganlo bien. Esta mujer dice, ¿cómo ves? Mi suegra quiere que trate yo a su hijo así. Pues mira, está mal que le hagas caso. Pero si le va a hacer caso, está bien fácil que lo logres. Porque ese muchacho ya está adoctrinado. Los jóvenes que son de un matrimonio donde la mujer mangonea al esposo, los niños salen igual. Igual de mensotes. Salen bien güeyes, de verdad. Esos niños salen bien mensos. Son los que salen así casi babiando. Esos niños que son así es porque la mamá manejó al papá. Y las novias y las esposas los van a traer así. Y ya son unos Peleles en potencia. Al menos que haya una mujer buena y diga, Ey, mi amor, te quiere, te amo, pero ponte las pilas, papá. O sea, eres mi viejo. Yo conozco mujeres que les dicen así. A mí me han llamado. Dogi, es que mi esposo no se pone. Es que todo lo que yo diga que sí, que sí. Es que al inicio es bonito. Pero ya después se aburren de esos güeyes. La mayoría de mandilones están siendo, les ponen el cuerno. Pues yo ahorita te lo digo. Mayoría de mandilones les ponen el cuerno. Aunque ellos crean que no. Y ellos creen que es una manera de evitarlo. El hacer lo que ellas quieran. Ahora hay otro, otro Brody. Que también puede ser un Pelele. El que tuvo un papá que era bien machista. Porque dice, lo que le hicieron a mi mamá, yo no le voy a hacer a nadie. Y acaban siendo víctimas de una vieja. ¿Qué haces? Señores, hasta luego. Síganme en mis redes sociales. Arroba el maestro Dogi. Muy pronto pueden tener la caja de colección del maestro Dogi. Ahí la pueden ver. Que viene con la gorra y sorpresas adentro. Entre esas cosas viene el diploma, señores. El diploma viene en esa caja de mano. ¡Wow, maestro! Dile que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas muestra que le respeta. Cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. ¡Gracias! ¡Gracias!